Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya hay varios por aquí conectados, ¿verdad? Bueno, buenas noches y bienvenidos para todos los que ya están por ahí conectados. Vamos a comenzar este día. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar este día con... Buenas noches. Bienvenidos. Vamos a comenzar esta clase. Compartir la pantalla. Vamos a ver. Bueno, hoy creo que no hay lluvia, ¿verdad? Quizás en ningún lugar, no lo sé. Pero creo que está un poco mejor el día, ¿verdad? En cuanto al clima. Nadie ha comentado por ahí en el grupo si no se va a poder conectar por alguna razón. Esperemos que todos puedan estar por ahí conectados en la clase. ¿Verdad? ¿Qué más tenemos? Bueno, continuamos con la segunda semana, segunda sección de este curso de Excel avanzado. Ahora vamos a... Ya como lo estábamos viendo el día de ayer, vamos a trabajar una factura electrónica, ¿verdad? En donde aquí vamos a tener los códigos de los artículos y por acá, pues vamos a tener el nombre del artículo. ¿En base a qué? En base a que tenemos una hoja donde tenemos los códigos de los artículos y en base al código de los artículos, la función buscar V que les mencionaba el día de ayer, que es una de las funciones más completas de la categoría de funciones de búsqueda y de referencia. Acá está la categoría de funciones de búsqueda y de referencia. Y tenemos tres funciones, la de buscar, la de buscar, buscar en un rango de matriz, buscar H, un poco limitada esta, y la de buscar V que es la más completa. ¿Cuáles son los argumentos de esta función? Pues el valor buscado, la matriz, la matriz o la tabla y el indicador de columnas, que ya se lo voy a explicar. ¿Qué hace esta función? Pues busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. Ahora, ¿qué nos indica que esta función debe de tener para poder ejecutarse y no generar ningún valor? Pues una tabla, ¿verdad? Y tener un valor en la primera columna. ¿Qué significa? Que por eso acá vamos a colocar el código del cliente para que según el código del cliente nos devuelva el valor. Tenemos una hoja con clientes que tienen nombre, apellido, fecha de nacimiento, teléfonos, y aquí ya no tenemos completos los demás datos porque no los necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Pues el nombre, ¿verdad? Del cliente o el apellido y también necesitamos pues por acá los códigos. ¿Con qué los vamos a traer para la factura? Como solo tenemos una celda, pues entonces tenemos que crear una lista de validación para poder elegir, ¿verdad? Entre ese listado de códigos de los clientes, el código del cliente, el cliente nos dice soy el código, por ejemplo, 13, ¿verdad? El cliente nos dice soy el código 13, lo buscamos en la lista y ya nos tiene que aparecer acá el nombre del cliente. Podríamos utilizar ahí, concatenar el nombre con el apellido, ¿verdad? O únicamente nos extraemos el nombre, como nosotros queramos ahí. En cuanto al artículo, pues tenemos pocos artículos, tenemos nueve artículos, ¿verdad? Y tenemos por acá el espacio para crear las listas también con el código de los artículos. Y en base al código del artículo, pues la función buscarv nos va a devolver el valor al que pertenece cada uno de esos artículos. Tenemos marca, le podemos agregar por acá, bueno, de hecho aquí están las columnas, no están combinadas, ¿verdad? Sí están combinadas, perdón. Podemos agregarle por ahí el espacio también para colocarle lo que es la marca del producto, ¿verdad? El modelo. Y tenemos para lo que es acá el precio, el precio unitario, igual lo vamos a traer con la función buscarv, indicado por el código. Y acá tenemos, vamos a ver, precio unitario, código, aquí está ya, pues esta falta. Tenemos también acá ya la fórmula, ¿verdad? Para que se multiplique el precio unitario por la cantidad de los productos. Aquí tenemos ya la función suma para sacar el subtotal. Acá tenemos ya la fórmula para sacar el IVA, ¿verdad? El subtotal, a dónde nos va a aparecer el IVA conforme lo vayamos llenando y a dónde nos va a aparecer el total a pagar. Ya rellenar esta factura, pues es quizás como más fácil. Lo que es un poquito, ¿verdad? En cuanto a trabajar formato y todo, pues es elaborarla. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá las cantidades de los productos. Miren, aquí ya hay una validación. Dice error de cantidad. Cantidad debe ser un número entero positivo. O sea que si tratamos de decir que el cliente va a llevar cero cantidades, no nos va a dejar porque ya se estableció una validación, ¿verdad? Vamos a ver esa validación en que está establecida y ese mensaje que tiene de entrada. Ese es un mensaje de entrada, ¿verdad? Vamos a ver por acá la validación. Hemos estado trabajando con listas, pero también tenemos acá en la validación lo que son otras opciones que nos permiten trabajar, establecer restricciones conforme a los datos. Los datos que se van a ingresar a la celda. Dice que va a permitir decimales mayor que cero. Por eso es que con cero nos va a dar ese error. El mensaje de error es alto. Por eso nos va a dejar colocar, ¿verdad? Cero, ni menos cero, ni menos uno, porque en una factura el cliente no va a llevar menos un producto, ¿verdad? Tal vez para descontarle un producto, pero no es que va a llevar menos un producto, refiriéndose a artículos que él está comprando. Este mensaje de error no nos va a dejar establecer una cantidad que no esté establecida. Y aquí dice cantidad debe ser un número positivo, pero aquí dice error. A ver, voy a cambiar esto. Aquí le podemos poner la cantidad debe ser un número entero positivo. Únicamente así lo voy a dejar y ahí está ya. Mire, ahí están las cantidades. O sea, que acá yo puedo poner dos y acá tres y estamos bien, ¿verdad? Ahí está ya todo eso lleno con cantidades. Vamos a ver entonces la información y comenzamos. Dice el objetivo de la elección es lograr que los participantes, el objetivo es lograr que los participantes utilicen las listas con validación de datos y la función buscar V en la elaboración de facturas digitales. La lista con validación con la función buscar V dice las listas de validación de datos con la función buscar V nos ayudan a controlar el tipo de información ingresada en nuestra hoja de cálculo. Si combinamos esta herramienta con la función buscar V, podemos crear tablas o facturas digitales que carguen información adicional. Por ejemplo, en una hoja de Excel tengo información sobre diferentes clientes y artículos ubicados en una base de datos de la empresa. Primero debemos crear la lista de validación con los códigos de los clientes y artículos, ya que son los datos de la primera columna que es la base de datos y la función buscar V utiliza los datos de la primera columna como referencia. Aquí está la imagen de las dos hoja, ¿verdad? Con los datos del cliente y los datos de los artículos, dice una vez tenemos las listas con validación de los datos, de los datos de los campos, código de cliente y código de artículo en la factura electrónica. Utilizamos la función buscar V para extraer los demás datos de ambas bases de datos y rellenar la factura con los campos solicitados. La sintaxis de la función buscar V para agregar el nombre del cliente a la factura dependiendo del código seleccionado va a ser igual buscar V, ¿verdad? C12. D7. La tabla hoja de cliente, la tabla hoja de cliente de la A1 a la F23. El número de columna en este caso es 2 y el argumento de falso o verdadero pues ya lo determina la función, ¿verdad? la sintaxis de la función buscar V va a ser igual T16 que va a ser donde va a estar el código, la hoja de cálculo artículo la convertimos en una referencia absoluta, verdad, y va a ser de la A1 a la E11 el número de columna E2 y el argumento falso y así vamos a rellenar nuestra factura electrónica, vamos a ver el video y posteriormente comenzamos Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado, te saluda Elizabeth Guillén, este día vamos a trabajar con la lista de validación de datos con la función buscar V la lista de validación de datos con la función buscar V nos ayudan a controlar el tipo de información ingresada en nuestra hoja de cálculo si combinamos esta herramienta con la función buscar V podemos crear tablas o facturas digitales que carguen información adicional en este ejemplo tengo la estructura de lo que es una factura digital y tengo los datos en diferentes hojas por ejemplo, tengo los datos del cliente tiene el código, el nombre, el apellido y otros datos que no vamos a utilizar en este ejemplo de factura también tengo lo que son los datos correspondiente a los artículos código de artículos, los artículos, la marca, el modelo y el precio vamos a comenzar a trabajar en nuestra factura digital con estas dos potentes herramientas de Excel primero tenemos que crear una lista de validación de datos y para eso primero vamos a asignar un nombre a esas celdas en este caso la vamos a llamar código de cliente código de cliente de la misma manera lo vamos a hacer con los artículos código de artículos recuerda que no podemos dar espacio por lo tanto vamos a dejar ese rango con un solo nombre sin establecer guiones para separarlos y ahora voy a crear mi lista con validación de datos con lo que es la herramienta de validación de datos si ya tenemos el rango asignado a esas celdas lo podemos hacer de esta manera código de cliente igual código de cliente aceptar y ahora tenemos la lista con los códigos de los clientes vamos a hacer eso mismo con lo que son los códigos de artículos en este caso vamos a seleccionar todo ese rango de celdas ya están lo que son los códigos de artículos ya tengo esa lista de validación le doy aceptar muy bien lo voy a escribir de nuevo código de artículo aceptar veamos cuál es el error que me está generando lo que son los códigos de los artículos de nuevo vamos a hacer la selección lista igual código de artículo vamos a ver código de artículos si te fijas una letra era el error que me estaba generando ahora sí aquí tengo lo que son los códigos de los artículos y tengo lo que es los códigos vamos a ir asignando por orden ahora sí vamos a utilizar lo que es la función V buscar V para complementar esta lista de validación buscar V esta función la trabajamos en lo que es el curso de Excel intermedio la referencia el valor buscado es la celda de referencia la matriz en este caso se encuentra con los clientes agregamos toda esta matriz y la terminamos en lo que es la barra de fórmula el indicador de columnas quiero que me traiga el nombre de estos clientes estos se encuentran en la columna número 2 de esta matriz la coincidencia aproximada en este caso que voy a utilizar es el valor falso de esta manera me aseguro que el dato que la función me va a generar es correcto dice que el código número 7 corresponde a Ruth Elizabeth una de las ventajas de trabajar con la lista de validación de datos y la función buscar v es que solo necesitas hacerlo una vez y al cambiar el código ella va a cambiar posteriormente el nombre hagamos lo mismo con lo que son los artículos buscar v el valor buscado es el código la matriz a donde va a realizar la búsqueda en este caso es la hoja donde tenemos los artículos agregamos el rango de esa matriz el valor buscado se encuentra en la columna número 2 y el rango en este caso siempre utilizo falso para que el valor sea correcto el código número 3 corresponde a un cable de GA cambiamos el código y va a cambiar lo que es el nombre del artículo de esta misma manera lo que tienes que hacer es agregar lo que es el precio unitario el valor buscado siempre va a ser el código la matriz donde vamos a generar la búsqueda siempre es el artículo seleccionamos todo el rango de celdas el precio se encuentra en la columna 1 2 3 4 5 agregamos el número 5 a nuestra función falso y dice que el precio de este disco duro externo corresponde a 100 dólares en este caso como es una factura digital ya tengo la fórmula para multiplicar las cantidades por el precio unitario y el total de venta tendríamos que hacer eso dentro de esta misma función te recomiendo hacer lo que es una referencia absoluta para que puedas practicar la serie de relleno lo que si tendrás que hacer es llenar cada una de estas diferentes celdas con lo que son los códigos de los artículos espero que este tema lo puedas poner en práctica muchas gracias por tu atención prestada nos vemos en tu próxima clase de excel avanzado muy bien ahí tenemos el video de la clase de este día verdad de cómo vamos a trabajar esta factura digital pues y vamos a comenzar haciendo vamos a comenzar a trabajar ya con lo que es el código del cliente el nombre del cliente por acá no tenemos número de cotización pero más adelante le vamos a agregar algo acá como lo es el estado de la cotización tendríamos que tener unas fechas para que por acá poder tener el estado de la cotización si está vigente si le quedan días para vencerse ya vamos a ver que le podemos agregar por ahí verdad conforme a un número podemos hacer referencia a una fecha veamos comencemos entonces acá con los códigos del cliente veamos si los códigos del cliente están asignados ya a lo que es el nombre verdad vamos a ver todo con mayúscula código de cliente se van a llamar todas esas celdas ¿verdad? código de cliente y ahora con eso nosotros podemos hacer nuestra lista configuración lista igual código de cliente aceptar y ahí tenemos ya todos los códigos ¿verdad? de los clientes hemos visto ya con estas serían dos formas de cómo trabajar lo que son las listas ¿verdad? le hemos visto la lista con la función indirecto esta es otra forma asignándolo el nombre a esas celdas o al rango en ese caso pues es un rango de celdas que vamos a que incluimos ¿verdad? y otra forma pues es seleccionar directamente todas las celdas donde se encuentran los datos cualquiera de la forma que nosotros pues nos resulte un poco más fácil es la que podemos utilizar en este caso voy a establecer ¿verdad? ya aquí el código vamos a ver lo vamos a dejar en el código uno y ahorita venimos a establecer los códigos de los artículos vamos a ver en este caso vamos a seleccionar todas estas celdas y hagamos la lista lista como no he guardado ¿verdad? los códigos no les he asignado un nombre a esas celdas y son pocos pues entonces la podemos crear de esta otra manera ¿verdad? igual artículo anclado como lo conozca usted con referencias absolutas ahí nos va a mostrar el rango de esas celdas y aceptar ahí tenemos esa manera ¿verdad? aquí tenemos el código uno ahora voy a llenar más o menos unas cuantas filas por aquí de esta factura porque son bastantes ¿verdad? cuatro son bastante así lo vamos a ir poniendo algo así salteado son bastantes no artículos sino bastantes líneas ¿verdad? pero para que la completemos pues entonces vamos a poner así fíjense que en esta función si no la convertimos en una referencia absoluta y la arrastramos ¿verdad? cuando tenemos códigos así que cambian por ejemplo del 6 al 1 por ahí vamos a ver que nos va a generar ese error 9 y aquí voy a colocar el 3 ahí tengo ya esos códigos ¿verdad? ahora tengo que venir a ejecutar lo que es la función buscar buscar v ya tenemos por aquí las cantidades entonces vamos a comenzar miren igual buscar v valor buscado el valor buscado en este caso ¿verdad? es este código de este cliente punto y coma vamos con el siguiente argumento que es la matriz o la tabla de la hoja de cliente vamos a seleccionar toda la matriz o toda la tabla agregamos el punto y coma y el siguiente argumento es el indicador de columnas el indicador de columnas en este caso se refiere a el número de columna de donde me va la función a extraer ese valor en este caso el nombre del cliente ¿verdad? se encuentra en la columna 2 y no es porque se encuentra en la columna B sino que en el código está en la primera columna y el nombre pues está en la columna 2 ¿verdad? punto y coma y aquí está la coincidencia si es verdadero mire nos va a hacer una coincidencia si elegimos el valor verdadero nos va a buscar una coincidencia aproximada los valores en la primera columna de la tabla o matriz deben ordenarse en orden ascendente en el caso de los códigos y el nombre del cliente no podemos que sea aproximado si se llama Juan o se llama Pedro ¿verdad? debe de ser un nombre exacto entonces necesitamos una coincidencia exacto agregamos lo que es el rango de falso cerramos paréntesis y ahí tenemos ya el nombre de este cliente ¿verdad? que es conforme al código que está ya es seleccionado cambiamos al código 2 y ahí vamos a ver pues que nos está realizando ¿verdad? la búsqueda del nombre la función código 5 código 7 nos dice que se llama RUG Elizabeth código 14 Fátima Carolina ¿verdad? entonces en este tipo de factura viene el cliente y le preguntamos su código ¿verdad? en el caso pues que ya tengamos todo lo que es un registro cuando él nos dé el código lo buscamos en nuestro registro de código y con eso pues ya tenemos lo que es el nombre del cliente ¿verdad? aquí habría que unirle el apellido si lo necesitamos o se hace otra celda para unirlo ¿verdad? como quiera que lo querramos hacer ahora tenemos todos estos artículos entonces venimos ¿verdad? y lo mismo vamos a hacer función buscar v ¿en base a qué? en base al código del artículo miren punto y coma este es el valor buscado vámonos a la matriz o a la tabla ¿verdad? de nuevo seleccionamos toda nuestra tabla punto y coma y el indicador de columnas ¿a dónde se encuentra el artículo? pues también se encuentra en la columna 2 de esa matriz punto y coma y ahora voy a elegir la coincidencia exacta porque no quiero ¿verdad? que por ejemplo en el código 1 me esté dando si puede ser una impresora o puede ser una computadora no necesitamos el dato exacto por lo tanto que lo busque exacto y dice que el código 1 ¿verdad? hace referencia a lo que es una computadora vamos a hacerlo de nuevo igual buscar v valor buscado punto y coma la matriz de nuevo el artículo punto y coma el valor buscado ya identificamos que es el 2 punto y coma y la coincidencia en este caso que queremos que sea exacta el código número 2 ¿verdad? vamos a cambiar por acá el código colocamos el 7 y dice que es un regulador de batería el código 5 por ejemplo es un switch que más códigos tenemos el código 2 ya lo teníamos a la impresora ¿verdad? el código 8 que son parlantes entonces ahí ¿qué es lo que nos falta? pues complementar ¿verdad? aquí tenemos lista también pero no la vamos a complementar toda nos hace falta traernos el valor unitario vamos a ver desde acá la voy a arrastrar y ¿por qué nos genera ese error? ¿verdad? por la simple y sencilla razón que no la hemos anclado ¿qué parte de esa función es la que necesitamos anclar para que no nos genere ese error? pues es específicamente a donde está la matriz porque a donde se encuentra el valor buscado no lo podemos anclar porque necesitamos que copie ¿verdad? que tome cada uno de estos valores o sea hasta la fila 38 entonces ese no lo vamos a anclar vamos a anclar lo que son la referencia a la matriz tampoco vamos a utilizar el indicador de columnas acá en el A ¿verdad? ¿qué pasa Juan Carlos? hola 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 no sé qué pasó maestra no sé me parece ahí que me está pidiendo solicitar a grabar pues la la clase está grabada ¿verdad? como dice usted no sabe qué le tocó quizás estaba por ahí vamos a cerrarlo entonces no hay problema Juan Carlos continuamos ahí con la clase entonces tenemos que anclar acá ¿verdad? la referencia de la matriz que es A1 vamos a ver A1 y 11 vamos a ver ahí tenemos luego tenemos el 2 que es el valor vamos a ver ahí está el regulador con batería ahora lo podemos arrastrar y únicamente nos genera error ¿verdad? no es error sino que simplemente no hay datos en esta parte de la factura y por eso nos muestra ese mensaje pues o lo quitamos ¿verdad? o o lo cubrimos con algún dato vamos a ver el 6 quitemos este para que no nos quede tan saturado el 1 vamos a colocar el 5 y ahora sí nosotros podemos una vez que ya la matriz está anclada en esa en esa función ¿verdad? ya nosotros podemos cambiar todos los códigos del 1 al 8 del 8 al 1 y bajo ningún momento circunstancia nos va a generar ese error ¿verdad? porque la matriz no se va a mover se va a mantener fija en ese caso se va a mantener fija y por eso ya no nos va a dar ese error vamos a ver ah aquí la quité vamos a ver y ahí se va complementando ¿qué es lo que nos hace falta ahora? pues traernos los precios de cada uno de estos productos ¿verdad? para traernos este si si Diego también podemos utilizar si error ¿verdad? ahí como lo queramos solucionar ¿verdad? vamos a ver en el precio unitario vamos a igual ¿verdad? a traerlo con la función buscar v siempre el valor buscado en esta función va a ser el de la primera columna a pesar de que ya tenemos acá los valores de los productos pero la función nos pide que sea la primera columna entonces ahora nos vamos a la matriz valor valor buscado mire punto y coma a donde se encuentra el precio ahora si también no cambiamos mire desde el 2 ¿verdad? pero vamos a pasar al 5 pero lo que quería mostrarle es que si este código de artículo está acá en la columna F por ejemplo ¿verdad? no vamos a contar desde la columna A porque es el número de de columna de la tabla entonces acá tenemos 1 2 3 4 5 el precio unitario del producto lo va a buscar en la columna 5 y la coincidencia exacta no nos podemos permitir que busque ¿verdad? un precio aproximado que a lo mejor sea 10 que a lo mejor sea 20 no ¿verdad? no nos podemos permitir eso sino que tiene que ser una referencia exacta de nuevo la voy a convertir en una la voy a anclar ¿verdad? para poder arrastrar el precio unitario y que de esta manera pues la podamos completar igual ahí están en las celdas vacías donde no tenemos producto ¿verdad? y ahí tenemos pues de forma fácil y rápida lo que es nuestra factura digital ¿por qué? porque ya la tenemos primero estructurada ¿verdad? que es lo que como les decía al inicio pues cuesta un poquito más estarle dando todo este formato segundo estar preparando bueno en este caso no hay funciones complejas tanto difíciles ¿verdad? más que la de las cantidades ¿verdad? igual aquí si cambiamos las cantidades pues van a estar cambiando ¿verdad? lo que son por ejemplo acá 1800 si le ponemos uno pues va a desaparecer esa cantidad tan elevada vamos a ver aquí hay dos ¿verdad? van a estar así cambiándose lo que son las cantidades y aquí tenemos ya todos los valores resueltos por lo mismo de que ella ya tiene todas las funciones ¿verdad? aquí como les mencionaba ya tenemos la función para multiplicar la cantidad de los productos por el precio unitario por acá ya tenemos para sacar la sumatoria ¿verdad? una sumatoria del total del total que tenemos tenemos por acá el IVA también tenemos ya el total a pagar ya quitándole el IVA vamos a ver la K41 más la K13 dice que es acá comprobemos que estamos sacando ¿verdad? ¿está bien ese valor? el subtotal está bien esa fórmula veamos los que están trabajando por ahí están bien las las fórmulas tendría les ah bueno tendríamos que comprobar acá con los con los artículos ¿verdad? porque aquí por ejemplo para comprobar si esta factura la tenemos con las mismas cantidades tendríamos que ver si tenemos lo que son las mismas cantidades los mismos precios sí pero lo que cambia son las cantidades porque algunas he puesto y otras las he quitado pero lo que me llama la atención es esto ¿verdad? aquí tenemos el IVA ¿sí? aquí tenemos la sumatoria del precio más el IVA lo tenemos también por acá también ¿verdad? aquí tenemos la referencia para el IVA y como como les mencionaba no podemos comprobar si estas cantidades están bien por la cantidad de los productos que tenemos aquí pero por lo demás pues todo está bien elaborado ¿verdad? ¿qué le podríamos agregar a esta factura? lo que les estaba comentando por acá que podríamos ponerle un número de cotización ¿verdad? o en base a un número de cotización pues que esta factura esté o que el precio de los artículos esté como vigente o no vigente ¿verdad? vamos a hacerle algunos cambios por ejemplo vamos a ver acá donde dice aquí le voy a quitar esto y me voy a venir a número de cotización aquí voy a utilizar vamos a ver si aquí tenemos espacio aquí podemos colocarle por ejemplo un número de cotización y aquí quiero tener un estado de la cotización estado de la cotización y aquí quiero que me aparezca un estado de esta cotización muy bien ahora ¿qué vamos a utilizar como referencia? pues vamos a ver vamos a agregar por acá una nueva hoja y por acá podemos colocar números ¿verdad? podemos ordenar vamos a ver dejémoslo hasta el 15 vamos a utilizar 15 números para evaluar esa cotización ¿verdad? también podríamos crear una lista pero no es eso lo que estamos haciendo sino que este va a ser como el número de la cotización y esta va a ser como una fecha de cotización fecha de cotización podemos utilizar vamos a ver vamos a comenzar con fechas desde julio podríamos decir del 15 del 7 del 23 15 aquí le vamos a poner 18 del 7 del 23 y ahora las voy a arrastrar para completar y va a llegar hasta el 26 entonces en base a estas fechas vamos a determinar con la función hoy y aplicando un formato personalizado cómo se encuentra el estado de nuestra cotización si está vigente o no está vigente si hasta los días que le faltan para vencer verdad entonces eso lo vamos a hacer acá vamos a ver vamos a utilizar la función hoy pero vamos a traer la referencia de la celda donde se encuentra por ejemplo pero voy a comenzar con aquí con el 1 vamos a ver es la cotización 1 entonces igual a donde tengo la fecha pues la fecha la tengo acá aquí voy a agregar un signo menos y voy a colocar lo que es la función hoy que ya sabemos pues que lleva un paréntesis solo verdad esto esta solución verdad o este resultado que él me genera es porque porque dice que las fechas y horas negativas o demasiado largas me está devolviendo una fecha para ser exacto negativa o demasiado largas se muestran con los numerales esto no es por el típico que conocemos ancho de la columna nada que ver verdad lo vamos a ir a personalizar el formato de esa celda para que en vez de darnos ese montón de numerales pues nos devuelva una condición esa condición la vamos a ir a establecer en el formato de celdas en la opción de personalizadas en la opción de personalizadas este pues aquí trabajamos verdad en las unidades de medida trabajamos como queremos que se muestre el número de de por ejemplo de caracteres bueno como un ejemplo en el caso de los números de teléfono como queremos que los ordenes verdad ahí están varias opciones dependiendo lo que usted quiera trabajar pues así es el formato que va a elegir acá en este caso que voy a trabajar relacionado con las fechas mire aquí están los formatos relacionados a las fechas vamos a elegir este específicamente que tiene la de verdad tiene día mes y años tenemos entonces acá este lo vamos a personalizar mire cómo se muestran los numerales porque eso es lo que me está mostrando la la celda verdad eso es lo que me está mostrando entonces por eso muestra ahí me está dando el resultado de la celda voy a borrar acá donde dice tipo y ahí voy a poner mi condición por ejemplo abro esta llave y voy a escribir el color de letra que quiero que se muestre por ejemplo quiero que se muestre de color verde cierro esa llave aquí podemos dar espacio voy a colocar el numeral voy a dar espacio y entre comillas voy a establecer qué es lo que se quiere lo que quiero que se muestra con el color verde por ejemplo quiero que se muestre con color verde los días para vencer esa cotización recordemos que estamos hablando de la cotización ¿verdad? días para vencer cerramos comillas punto y coma y voy con la segunda condición quiero que se muestre en color rojo numeral comillas que quiero que se muestre en color rojo los días que lleva ya esa cotización vencida días vencidos cierro comillas punto y coma y podemos establecer una tercera que sea vence hoy vamos a ver vence hoy el numeral las comillas ah perdón aquí me equivoqué este vence hoy no va aquí va el color ya utilizamos el rojo el verde utilicemos utilicemos el azul y acá en comillas pues vamos a establecer dijimos vence hoy cerramos comillas vamos a ver aceptar y ahí tenemos el resultado con ese formato personalizado ya no nos va a devolver los numerales porque ya no está generando una fecha negativa verdad sino que ya nos está devolviendo los días que tiene esa cotización vencida ahora bien acá en base al número de cotización que el cliente por ejemplo nos diera digamos que el cliente nos ha dado la cotización 10 verdad acá no lo he unido no he hecho una referencia a esa celda por lo tanto nosotros tendríamos que crear como un sistema de consulta por ejemplo nosotros decimos número número el número de cotización que el cliente tenga y por eso por ejemplo si el cliente nos dice verdad que esa cotización es del número 10 pues entonces nosotros tendríamos que cambiar en la en la celda verdad tendríamos que agregar la referencia porque ahí estamos utilizando el valor de la a 12 y aquí tenemos incluido la 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 perdón perdón quiero ver si la 12 entonces nosotros tenemos que cambiar a D de 12 cuando nosotros le cambiemos esa referencia de la celda verdad más que todo de la de la fila porque la columna va a ser la misma él nos va a cambiar la condición por ejemplo lleva 11 días vencida esta cotización verdad y de acuerdo a esto pues podríamos establecer una condición o un descuento pero aquí tendríamos que ver cómo estamos con con las fechas este del 11 verdad si ya lleva días vencidos veamos las fechas que aún no están vencidas como por ejemplo la fecha 15 lo vamos a poner esto se encuentra la fecha supongamos que él nos da el número de cotización 15 entonces nosotros cambiamos al número de fila 17 creo que es y ahí nos aparece verdad cuatro días para vencer o sea que aún está vigente esta cotización vamos a ver aún está vigente esta cotización porque le faltan cuatro días para vencerse veamos con la fecha de ahora por ejemplo hoy es 22 vamos a cambiar esta fecha para 22 la tenemos en la fila 14 fila 14 uy cinco días vencidos si es 16 no es la no es la fila 14 es la fila 16 y ahí nos tira verdad la condición que esta cotización pues es la número 15 la número 15 tiene la fecha del día de ahora entonces vence hoy verdad y en base a eso pues nosotros podemos establecer una función condicional que si le faltan días para vencerse pues se le puede hacer un descuenzo y si ya está vencida pues se van a mantener los precios tenemos dudas preguntas comentarios los que están trabajando por ahí con esta factura yo lo voy haciendo pero todo bien todo bien andrea muy bien andrea gracias gracias los demás juan carlos hola yo tengo una duda vamos bien vamos bien juan carlos perdón juan carlos va bien va bien este gerson creo que estaba comentándome ahí sobre una duda dígame sí ahí es donde donde solo donde se venció y le puso los colores este no no entiendo cómo es que la la celda le entendió lo que usted le quiso o sea lo que le quiso entender no sé cómo que le entiende la celda la celda como aquí estoy utilizando la función hoy verdad la función hoy es para que nos devuelva la fecha de ahora entonces la función analiza que de acuerdo a la a la a la referencia de la celda de la fecha que yo tengo aquí el estado de esta cotización va a estar vencido o le falta por vencer o se vence hoy esas tres condiciones yo la fui a establecer en lo que son los formatos personalizados sí eso esa parte de ahí es que no sé cómo es que le entiende el excel que que vence hoy y que ya venció y que le falta por vencer la entiende conforme a es que como recuerde que la función que hice es esta ve yo creo que se refiere a cómo lo personalizó bueno en lo de fecha en lo de lo en cuanto a las fechas pero primero entendamos esto a la función hoy o sea que le estoy prácticamente le estoy restando lo que estoy haciendo con las fechas es que excel determine que si ya son fechas anteriores esta cotización está vencida dejemos a un lado la cotización esto también se utiliza como para conocer el estado de un producto digamos tenemos ahí determinados productos y queremos que excel nos analice si están ya vencidos si se vencen hoy o les faltan días por vencerse en qué analiza excel eso pues en base a las fechas que tengamos pero el punto de partida es la fecha de ahora por eso iniciamos con la fecha de ahora por eso es que cuando yo le coloco el hijo por acá el 15 del 7 o sea cuántos días tenemos ya de pasado verdad atrasado del 15 de de julio por ejemplo donde está el es el 3 le cambio acá a D3 tiene 32 o sea del 17 de julio para el 22 de agosto hay 32 días vencidos si o sea 32 días pasados hay 32 quizás más que todo es que cuando me metió a personalizar la celda ah lo que es sí sí ahorita voy perdón perdón maestra yo creo que yo creo que lo que el compañero Gerson tiene la duda es con respecto a toda la personalización de la fórmula en sí que usted utilizó que le puso verde entre paréntesis después la especificación azul esto eso creo que es lo que él tiene la duda sí 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 comprendo ya voy a llegar a eso solo que quiero que entendamos a qué a qué se refiere la función hoy con la fecha que hemos establecido ahora en Excel ya sabemos que las fechas en un estado negativo verdad porque la función hoy junto con las fechas que yo tengo acá me devuelve un valor negativo entonces si yo no personalizo esto vamos a ver aquí regreso miren este menos 38 son menos 38 días entonces los valores negativos en Excel si la celda no está personalizada nos lo devuelve con ese montón de numerales entonces para que él no nos lo devuelva con ese montón de numerales me voy a la fecha verdad me voy a personalizar quizás nunca habían trabajado con esto de de los formatos personalizados en la celda o lo habían personalizado de otra forma acá tenemos todo este montón de formatos personalizados y entonces y el que seleccionemos o el que utilicemos ya va a quedar ya va a a quedar entonces aquí establecemos por ejemplo vamos a ver lo voy a eliminar lo voy a eliminar creo ver ahí está bien y lo voy a hacer de nuevo me vengo entonces a el formato personalizado y voy a elegir como les mencionaba aquí hay varios verdad voy a elegir este formato específicamente porque es relacionado con las fechas días mes y año y acá donde dice tipo pues se quita y se establece en esta en esta llave verdad el color de la letra esto es nada más establecer el color de la letra esto es como darle un formato condicional a la celda pero no desde el ícono de formato condicional sino desde la opción de personalización entonces le digo que me tire con rojo verdad numeral comillas dentro de las comillas va el criterio que quiero que ella me tire como resultado del análisis por la fecha con color rojo los días vencidos cierro comillas punto y coma y establezco otra condición que me tire con color verde numeral comillas que quiero que me tire la segunda condición días para vencer o sea que las fechas que están a futuro adelante él va a contar los días que faltan para vencer cierro comillas punto y coma y establezco una tercera y si no pues lo dejo con dos aquí usted no es necesario que llegue ni dos ni tres sino las que usted quiere por ejemplo con la fecha de ahora vence hoy la quiero con color azul numeral comillas que quiero que me tire con color azul pues que el producto verdad o la cotización se vence hoy cierro comillas aceptar y ahí está el análisis que él hace lo hace en base a qué en base a las fechas que tengo allá en la otra hoja de cálculo verdad donde tengo por ejemplo esa tenía de cuatro vamos a ver en de cinco que nos tira treinta y dos días para vencer o sea que en el número cinco de la fila cinco aquí está un no vamos a ver aquí vamos a ver de cinco aquí tengo un veintiuno del siete quiero ver dónde tengo la fecha de ahora la fecha de ahora la tengo en la en la de dieciséis vamos a ver en la de dieciséis como tiene la condición de que se vence hoy ahí está verdad nos tira ese resultado entonces aquí en los formatos personalizados se trabajan varias opciones como agregar números y letras para agregar unidades de medida porque ustedes saben que cuando utilizamos texto por ejemplo diez kilómetros ustedes saben de qué si nosotros queremos sumar ese diez verdad estas dos celdas pues ese diez no lo incluye excel porque en esta sumatoria verdad no lo identifica porque este es un valor numérico y para utilizar en las fórmulas o las funciones él no identifica valores numéricos a excepción de que usted vaya a personalizar esas celdas acá acá vamos a elegir cualquiera de estos dos y usted coloque entre comillas esa abreviatura kilómetro y de esa manera el programa ya no lo identifica verdad como vamos a ver el programa ya no lo va a identificar como un dato de texto sino que lo va a identificar como una unidad de medida y por eso si va a realizar la sumatoria mire vamos a ver 20 que pasó con estas dos que no estaban las dos personalizadas vamos a ir formato personalizado cero espacio aceptar este veo que no me funciona vamos a ver ahora sí mire ahora todas las cantidades que yo ponga aquí él las va a incluir verdad pero si yo pongo por ejemplo acá 20 pues él no lo va a incluir primero porque no está agregado pero aún si estuviera agregado no lo va a incluir porque si el texto está dentro de las celdas con un formato de texto pues las funciones no lo incluyen verdad ah bueno en este caso lo incluyo porque no tiene la abreviatura de kilómetros le pongo las letras de kilómetros él lo resta verdad entonces así se trabajan los formatos personalizados bueno ahí queda el video verdad para que ustedes puedan ir a hacer ese ejercicio este terminamos la clase que tengan una feliz noche bendiciones para todos nos conectamos de nuevo el día de mañana y recordarles verdad que vayan resolviendo los laboratorios y los el examen de medio curso vamos a buenas noches bendiciones hasta mañana buenas noches muchas gracias buenas noches buenas noches muchas gracias bueno